Continuamos con su programa Rumbo Político, soy el periodista Martín H. Fiorani, hoy domingo 26 de febrero del 2023, estamos en vivo y en directo, cuando son exactamente las 11 de la mañana con 24 minutos, estamos en simultáneo a través de la multiplataforma de Vez Radio, 101.7 FM a nivel nacional, Vez Cable Televisión Canal 3, en el fanpage, facebook y la página web, y Vez TV está con ustedes. Vamos a darle la cordial bienvenida en estos momentos a la doctora Beatriz Mejía, constitucionalista, abogada, que está con nosotros. Doctora Mejía, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días. Le saluda el periodista Martín H. Fiorani, ¿cómo está? ¿Qué tal Martín? Muy buenos días, un saludo para todos. Estoy bien, gracias a Dios. Espero que también ustedes lo estén. Bueno, con el favor de Dios, estamos muy bien, muy contentos y cumpliendo nuestro segundo año en nuestro programa Rumbo Político. Estamos conversando con todas las personas, los temas de coyuntura también. Beatriz, ¿cómo ves en este momento la crisis que está viviendo nuestro país? Bueno, con gran preocupación porque no se ve la salida, ¿no? Y estamos en una circunstancia en que si las elecciones fueran mañana o en diciembre o en abril de 2024, la proyección es casi la misma. Con la única ventaja que de repente hacia el 2024 alguien alcanza a inscribir su partido y tenemos una propuesta diferente, pero si tuviéramos que ir a elecciones de una vez, creo que van a estar los mismos candidatos de siempre y que no va a cambiar nada la situación. O sea que, claro, lo único que va a cambiar es que va a salir la señora Bonuarte, que es un clamor popular, no solamente de la gente del sur. Creo que ahí hay un clamor general de que en las circunstancias en que ha ingresado esta señora, por más que ha sido la vicepresidente y que reclama la asociación constitucional, lo cierto es que no tiene efectividad. Y por esa razón creo que si tuviéramos que ir a elecciones, lo único bueno sería que sale ella y entra otro, pero ese otro de repente va a seguir la misma línea de todo lo que se ha venido haciendo como a nivel presidencial desde la época del primer gobierno de Fujimori. Efectivamente, Beatriz, pero también aquí hay algo que la desaprobación... Prácticamente el Congreso de la República se mete a autoboles y por culpa del Congreso en estos momentos también estamos en esta situación. El Ejecutivo, el Legislativo en los últimos 15 años han parado discutiendo, peleándose entre ellos y lo más lamentable es este de este Congreso, que es un Congreso que no se quiere ir. Es un Congreso que se ha pernado, se ha trincherado prácticamente, está ahí entornillado realmente en su curul y que no se quieren ir, no se quieren ir, a pesar que tienen una aprobación de... el 90% de la población lo desaprueba y más todavía con esto de los bufés que han sacado, imagínate. Entonces, esto es una cachetada totalmente a la gente más humilde de los sectores populares. ¿Tú crees que el Congreso ya debería, los 130 parlamentarios, decir bueno, hasta aquí no más, no vamos todos? Yo lo que pienso es que los congresistas, no podemos generalizar porque alguno debe estar cuerdos o varios, pero son la minoría y están sufriendo un arrastre de un grupo dominante en el Congreso, que además se les ve hacer declaraciones y ser la voz cantante de lo que se está haciendo en el Congreso, no correctamente, no con apego a la Constitución y a las leyes. O sea, se ve un abuso de la autoridad y del poder, que son dos cosas distintas. Están abusando de su autoridad y están abusando del poder que tienen debido a que han cooptado los poderes del Estado y que de alguna manera todo el mundo está viendo a la señora Boluarte como si fuera una encomendada del Congreso para hacer un gobierno congresal. Y un gobierno congresal en que principalmente lo caracterizan o lo protagonizan los militares que han entrado como congresistas. Cuando se hizo este proyecto de ley para que pudieran votar los militares, los policías, policías y militares en general, por todas las fuerzas armadas y policiales. Entonces, yo discrepé de eso porque estuve trabajando con la Fundación Naumann, he trabajado con la Fundación Friedrich Naumann 15 años, y el coordinador me decía, tengo este proyecto porque no veo por qué en tu país los militares no votan. Y le digo, bueno, es que es la cultura. En Alemania de repente votan y no pasa nada. Acá es diferente. Acá van a reaccionar de una manera distinta en el momento que puedan, y lo estamos viendo, o sea, no me había equivocado. O sea, no tienen una vocación democrática, sino autoritaria, porque su formación es autoritaria. El principio de jerarquía es inobjetable, ¿no? Y aunque ahora está saliendo una corriente de cuestionar la obediencia debida y que cuando el jefe te manda a hacer una cosa que no debes hacer, no debes hacerla, con lo cual me parece razonable, lo cierto es que los militares son formados para ser autoritarios y para someterse a la autoridad. Entonces, cuando tienen autoridad, como está pasando en este momento, porque tienen una autoridad formal, oficial, el caer en exceso de poder es una cosa pero muy sencilla, muy fácil que caigan en esto y que tengamos que sufrirlo toda la población. Ver la declaración del señor Jorge Montoya, para poner un ejemplo y no estar teorizando tanto, decir, ¿no?, frente a este tema del reclamo de los bufets, que parece una tontería, pero no es una tontería, es una cosa bien seria, porque está revelando los criterios de gestión de un poder del Estado tan importante y tan medular que ahora se ha convertido en el poder, puedan estar pensando que pueden hacer lo que quieren. Y cuando son de alguna manera cuestionados, un periodista les pregunta, contestan como ha contestado el señor Montoya, que va en la manera, como diciendo, en el fondo, es, ¿por qué te atreves a preguntarme qué cosa como yo? ¿Tú qué cosa comes? Yo veía prácticamente al señor Montoya frente a una patrulla de marinos, maltratándolos como suelen hacer cuando están frente a los que tienen menor autoridad que ellos, no solamente la marina, me refiero a todas las fuerzas armadas y policiales. Entonces, no todos, porque me imagino que hay buenos jefes que tratan con respecto a sus subalternos, pero fue una cosa que nos ha maltratado a todos, porque nos ha maltratado a todos, ¿no? Todos los que no gastamos 80 soles en el almuerzo ni en la comida, ¿no? Y que no nos tomamos un desayuno de 35 soles, ¿no? De buffet. O sea, que no tenemos buffet, desayuno, almuerzo y comida, nos llegó, ¿no? Y mira que muchos comemos alfalfa porque es muy nutritivo ponerle alfalfa bien infectada al jugo es buenísimo, ¿no? Entonces, creo que nos ha insultado a todos los peruanos, pero esto revela la manera en que se están moviendo, la manera como es que tú ves las medidas que están aplicando en lo que es la represión de la protesta social, que no tiene ninguna justificación, es absolutamente irracional. O sea, tiran a matar. Esto no es un juego. Tiran a matar y esas son órdenes. Les salió cuando escuchó a Philly Batas decir que métanle una bala en la cabeza. Y yo dije, bueno, pues son los dislates de Philly, que tiene estas cosas de vez en cuando, o a veces a menudo, pero que se lo hayan tomado a pecho y que lo estén ejecutando, esto ya me parece una cosa que está involucrando precisamente ese congreso que nosotros en este momento decimos ¿qué les pasó? Y creo que el elemento de descomposición y el abuso del poder son los militares ahí. Bueno, acá va a haber un problema mucho más grande. Este es el inicio realmente de lo que se está dando dentro del Parlamento. Un Parlamento que no goza de una credibilidad, un Parlamento que tiene un 90% de desaprobación en la última encuesta. Y esto va a seguir aumentando porque realmente los señores son muy indolentes, no se dan cuenta de las atrocidades que están cometiendo. Pero un poco más allá, como tú lo has dicho muy bien, Beatriz, ¿qué va a pasar con estas protestas? Estas protestas comienzan ya a partir del primero, de un par de días. Entonces, se va a centralizar, se va a focalizar nuevamente, que creo yo que esto van a llevar de repente a que la presidenta, la señora Antino Boluarte, tome ya la decisión correcta y adecuada, ¿no? ¿Tú crees que la presidenta va a renunciar? A pesar que ella dice que no, yo no voy a renunciar. Pero si lo pide el pueblo en estos momentos, si comienza a crecer toda esta ola, si comienza a crecer inmediatamente este descontento que está todo el país, en todo el territorio nacional, va a tener que irse la señora inmediatamente. ¿Tú crees que es momento ya que tome las decisiones y que Dina Boluarte renuncie o se debe de quedar hasta el año 2026? Yo creo que la señora Boluarte debió renunciar cuando los primeros pobladores salieron a demandar su renuncia y los primeros muertos nomás, ¿no es cierto?, del primer día debió renunciar. Pero creo que le falta de coro y ética política y ética funcional en administración pública, ¿no? Porque cuando uno es elemento de conflicto, en una cosa menor, ¿no es cierto?, yo he trabajado en el sistema del Estado 15 años, entonces, si uno es el pina irritativa o es el elemento, digamos, de conflicto, pues tiene que renunciar, tenga el nivel que tenga, presidente mayor razón todavía. ¿Por qué? Porque es un presidente interino, no es un presidente que lo votara o lo votó la población para ser presidente, ¿no? Entonces, ella está en una situación muy delicada, creo que está muy mal aconsejada por la gente que, y ese es el problema que tiene la gente cuando llega al poder, que se rodea de personas que no quieren salir por un tema de ventajas, pues que significa un mes más de primer ministro o de ministro de Estado son 35.000, 45.000 soles más, ¿no?, que me voy a perder, o de menos si es que renuncias ahora, entonces, quédate, Dina, no puedes renunciar. Entonces, todas estas cosas tienen mucho que ver, porque el entorno no quiere que renuncien y todo el entorno te dice, no, mantente firme, tú no puedes renunciar, fíjate que todavía tengo que pagar mi camioneta, tengo que pagar, claro, eso no lo dicen, eso está pensando en el momento que le dicen, no, presidenta, tú tienes que mantenerte en el poder, tú tienes que demostrar firmeza, que tienes coraje, ¿no? Entonces, todo esto hay, yo creo que había ido a renunciar hace tiempo, y lo que va a pasar es que esta nueva manifestación de la población va a desencadenar que empiecen a salir otras personas, porque la estrategia que han desarrollado es, mira, tú puedes ir a mirar y te va a caer un balazo, un perdigón, o una bala de fusil galil, o sea, entonces, la gente tiene miedo, hay gente que quisiera ir a participar, ¿no? pacíficamente, hacer un acto de presencia, diciendo, si me cae un balazo, como a Víctor Delfín, o sea, nuestro, nuestro escultor más connotado, a propósito, le tiraron, en la marcha de los cuatro suyos, yo estaba a cuatro metros de él, le tiraron una bomba lacrimógena y le cayó en el ojo y le vació el ojo, y quedó, perdió un ojo hasta el momento, ¿no? Entonces, esto lo hacen a propósito, ¿por qué? en realidad le dispararon a Delfín a propósito, porque no faltaba ninguna marcha, porque estaba presente en todas las cosas, era un símbolo, entonces, queda claro que le dieron la orden, mándale, mándale al ojo y se lo mandaron al ojo. Beatriz. Ese es el riesgo de, por ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, yo voy, a mí me van a enseñar cuatro, cuatro lacrimógenas, porque ando cuestionando los actos de corrupción de este país. Claro, tú eres caserita, te van a buscar inmediatamente, Beatriz, ¿dónde está Beatriz Mejía? Ahí para buscarla, ¿no? Hablando de eso, ¿cómo va la campaña con mis hijos no te metas? Ya vamos a entrar nuevamente a la etapa escolar, dentro de pocas semanas ya se inicia, pues, la etapa escolar en todo el territorio nacional y, lógicamente, esto es importante, porque todavía siguen con la candeleta de que tienen una premonición realmente contra los hijos, ¿no? que tienen que ir de tal manera, ¿no? Entonces, yo creo que todavía los niños, los niños están viviendo todavía su espacio, ¿no? Entonces, es importante que los niños los dejen vivir todavía hasta que puedan tomar ellos sus decisiones y no hacer decisiones antes. ¿cómo va con mis hijos no te metas? Bueno, con mis hijos no te metas tiene una gran actividad a nivel internacional, porque ya se ha vuelto internacional. Recuerda que con mis hijos no te metas es un lema y las diferentes organizaciones que forman parte de este movimiento, es un movimiento, en realidad, siguen trabajando a nivel de los organismos internacionales, lo cual, a mi modo de ver, puede ser un poco infructuoso en este momento, porque los organismos internacionales como la OEA, la ONU, están cooptados también por quienes están incentivando la ideología de género en la educación, el tener un solo patrón educativo, o sea, ¿a quién se le ocurrió que tenía que hacer un solo modelo educativo impuesto desde UNESCO, impuesto desde la OCDE? Pablo Pabllo Kuczynski suscribió un convenio ampliatorio por el tema de la educación y el tema laboral con la OCDE, y la gente cree que eso, ah, qué bien, muy bien, está muy mal, lo que pasa es que no saben que estos son mecanismos de control de la vida política, económica, social y cultural del país, pues esto es un modelo de colonización y la gran parte de personas, incluso instruidas, con magística, de doctorado, no saben nada porque nadie habla de esto, porque ningún canal de televisión de señal abierta te habla de esto y porque los periódicos tampoco. Es un tabú, no quieren hablar, no quieren hablar de esto. Sí. No, te digo, es como un tabú que no quieren hablar, algunos medios no quieren hablar de estos temas, no quieren tocarlo. Cuando es interesante, importante, que se comience realmente a abrir unos plenos debates, hablar inmediatamente qué opina el padre de familia, la mamá, el papá, los tíos también hoy en día sobre estos temas que también son interesantes. Y que no solamente tiene que ver con la ideología de género, sino que yo he hecho un estudio, yo soy presidenta del Instituto Educando para el Bien, sus figles educa bien, y lo que hemos hecho es un estudio de todos los libros de primaria y secundaria que están usando los niños y dentro del marco del currículo nacional. Y realmente es espantoso porque la información, o sea, estamos hablando de conocimientos, ya no estás ni de ideología de género ni globalismo porque les han metido globalismo que es una ideología política, el globalismo es una ideología política, les están metiendo en la cabeza a los niños de que no hay otra forma de gestionar las naciones, de gobernar las naciones sino dentro del globalismo. Y eso es, por supuesto, al servicio de los intereses de los que dominan el globalismo, que son las corporaciones cuyos dueños son los que salen beneficiados de meterse en las naciones como Perú y aprovecharse del patrimonio nacional mientras los demás están esperando que una gotita caiga, como decía Toledo, no sé si recuerdan lo que Toledo decía, ya va a empezar a lloviznar, ya va a empezar a lloviznar cuando se quejaban, oye, que el modelo que por aquí que más sanó, pero ya va a empezar a lloviznar, o sea, que ya iba a caer las gotitas del gran mubarrón del cual se están aprovechando los que controlan el proceso económico. esto pues es un engaño porque no es que nunca va a llover, o sea, el tema aquí es cómo es que el patrimonio nacional se entrega a las corporaciones extranjeras porque hay convenios, Alan García ha suscrito dos convenios de trato privilegiado, así se llama, yo los he encontrado en la página web de la OCDE de México, porque en la de Perú no hay nada, pero he encontrado que Perú ha suscrito en el gobierno de García, en el segundo gobierno de García dos convenios de adhesión de trato privilegiado de empresas transnacionales, así se llama, por eso es que las empresas transnacionales llevan todo lo que quieren, no pagan impuestos y encima les tenemos que pagar lo que ellos no nos pagan, o sea, esto es de locos, o sea, el tema no es solamente los contratos ley, es todo el diseño del modelo económico que ha sido impuesto desde los 90, porque se lo impusieron para que él pudiera reinsertar al Perú en el sistema financiero internacional y pusieron una agenda, tienen que cambiar la Constitución, y ahí fue que la Constitución del 93 fue impuesta, el título económico fue impuesto para que precisamente el Estado venda todas sus empresas y se la venda a quién, a ellos, a los extranjeros, y eso fue lo que realmente ha pasado, que se fueron apropiando de las empresas del Estado, mientras nosotros estábamos defendiendo que no caiga un bombazo terrorista de Sendero o del MRT, mucho se pasó a conflicto que fue generado a propósito para que como estábamos tan preocupados con el terrorismo, no nos diéramos cuenta que estaban rematando el país en los 90, eso fue lo que pasó realmente, y los siguientes presidentes han seguido la historia, han seguido lo mismo, lo mismo, incluso el García, que sacó al Perú del sistema financiero internacional, cuando vuelve a ser presidente la segunda vez, sigue la misma corriente y firma estos dos convenios de adhesión, Humala termina de hacer, de perfeccionar la cosa con un, entre comillas, perfeccionar, firmando un convenio con la OCDE, un convenio marco, y entra Kuczynski y amplía ese convenio marco a dos, a dos sectores, el sector educación y el sector laboral, ¿cómo es esto? Porque los han tenido que investigar, y los han tenido que escribir un libro sobre esto, y los han tenido que investigar para ver cómo se ha ido generando esta situación. Muy bien, muy bien. Y créanme, el problema es más complejo que lo que creemos. Perfecto, muchísimas gracias doctora Beatriz, la vamos a seguir invitando para tocar estos temas que ha descubierto realmente en un trabajo de investigación. Beatriz Mejía ha estado con nosotros, muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Hasta luego, mucho gusto.